La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta su editorial, a cargo del Padre Jorge Cuadros Pastor. Amables radio oyentes, creo que toda persona de mediado sentido común se ha quedado estupefacto respecto a lo que pasó en Francia. Esta civilización europea, quieran o no lo quieran, esa civilización tenía como base la sangre de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo. Aquello que dijo Jesús, no solamente ama a tu amigo, ama también a tu enemigo, o sea, la civilización del amor. Le doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Dónde quedó eso? En esas bombas, esa matanza de los islámicos. ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo para esto? Solamente el odio, el rencor. Tampoco puede ser Alá, porque Alá es Dios, y Dios no quiere la matanza, Dios no quiere el odio. Cualquiera que sea el nombre de Dios, ese Dios quiere el amor, quiere al hombre. ¿Cómo se podrá resolver este punto? Tiene que haber una unión, una conversación franca, sincera, que los países, comenzando con la ONU y con la seguridad, no puede seguir así el mundo. El odio no resuelve, el odio no puede llevar al cielo, la matanza no puede llevar a Dios. Por eso, esa idea que se piensa que tienen los maometanos, si tú matas a un cristiano, tienes asegurada tu salvación, es una frase contradictoria totalmente con el sentido humano de la vida. No a esa matanza, no al odio, no a un Dios que mata, sino a un Dios que ama, a hombres que son hermanos, hombres que amamos la paz. Por eso, creo que todas las radios elevan su protesta, elevan su indignación y piden a los hombres que deseemos para que realmente se quite esta manera de ser. Unámonos a lo que el Papa ha dicho, oración, oración que significa reflexión, oración que significa esperanza, ver el corazón de Jesús, el hombre por excelencia, y justamente murió por el hombre para dar al hombre el perdón, la misericordia y al reino de los cielos. Gracias. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.